Hola chicos, ¿todo bien? Hoy les traigo una receta para hacer en la cuarentena que es un bizcochuelo de harina de maíz. Acá en Buenos Aires nunca lo vi para vender y tampoco alguien comiendo, pero en Brasil es muy común para desayuno, la merenda y es riquísimo con café, con mate, perfecto. Así que hoy les voy a enseñar y espero que disfruten. Bueno, en un bol vamos a colocar 50 gramos de manteca, 3 huevos enteros, yo saqué la película que lo envuelve porque eso le da gusto y olor a huevo en los bizcochuelos. Y dos tazas de azúcar. Ahora vamos a batir hasta blanquear. Una vez que esté así, ya está listo. Bueno, ahora vamos a agregar los ingredientes secos. Una taza y media de harina leudante. Yo estoy usando harina leudante, pero puedes usar también la harina común. Y agregar una cuchara sopera de polvo para hornear, que es lo mismo. Ahora vamos a agregar una taza y media de harina de maíz, la que usamos para hacer la polenta. Y por último, una taza de leche. Con una cuchara, envolvemos todo eso. Bueno, ahora para finalizar, vamos a agregar una cuchara de té de anís. Eso va a dar todo el toque especial de este bizcochuelo. Ahora, una cosa que es opcional, que puedes colocar o no, es coco rallado. Eso va de gusto. Si te gusta, puedes poner, y si no, no. Mezclamos. Un poquito, hasta incorpora todo. Listo, ya tenemos mezclado. Ahora, en un molde enmantecado, yo también puse harina, porque me gusta. Lo colocamos. El horno ya tenemos precalentado. Bueno, ahora lo llevamos al horno precalentado por aproximadamente 30-40 minutos. Depende de cada horno. Y con un cutillo, puedes poner y si sale limpio, ya está. Así que, nos vemos y nos ratito. Bueno, ya tenemos nuestro bizcochuelo listo. Ahora voy a cortar para que vean por adentro. Bueno, ahora voy a probar. Bueno, quedó riquísimo. Ahora me falta un cafecito, un mate y la merienda ya lo tengo. Así que, les invito a que hagan esa receta. Y si lo reproducen, me marquen en Instagram, arrobaunascarpiporelmundo, para que pueda ver. Bueno, chicos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó, me das un like, suscríbete a mi canal, deje un comentario. Y me siguen en Instagram, que es arrobaunascarpiporelmundo. Y es eso. Un beso. Chao.